Cortaste pelo ¿Estás grabando? Hola Yelithuber y Pichutuber, bienvenidos a mi canal Hola mis hermosuras, hermosos y hermosas Hola Pichu, hermosa Pichu Ay, tan preciosa, tan hermosa, tan churrón ¿Qué tenemos el día de hoy, Yelith? Hoy vamos a abrir mi muñequita Ay, una barbie que quería al día de que le pidió a los rayos Y que no se la trajeron los rayos, chicos Y ya no había Y que llegan otra vez Y hoy, Yelith, yo quiero a mi muñeca Vamos a hacer un video Así que aquí se los traemos Sí Hola Barbie, que se le mueven todas las manos y los pies Sí, miren, aquí están, aquí están otras Esta no había, yo quería esta, pero queríamos ver Y esta, mía Y la otra también está bonita, pero... No, porque sí está más bonita esta, pero también está bonita esta Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya la quieres abrir? Está barra Sí Yo la quiero medio mal que tanto, mejor que se hace la bonita Ok Listo, vamos a sacarla Ay, qué hermosa Qué hermosa Ahora vamos a quitarle las liguitas Listo ¿Cómo se escucha? Es la Pichu que quiere jugar con ella también La Pichu Aquí está ¿Ya? No No Acá Aquí ¿Ya? A ver Espera, espera Ya A ver ¿Qué hace? ¿Baila Brain Dance o qué? ¿O como Michael Jackson o qué hace? Con tanto que se puede mover Ok A ver, vamos a ver qué quiebre se hace Es la Barbie que hace yoga Yoga y pilates Se inca, miren Listo Ya está Así se pone también Mira Chicas y chicos, vamos a ver qué hay aquí porque se me hace curioso A ver, ¿habrá algo en esa cajita o nada más es? No Nada Porque aquí tenía cosas Gracias, salud A ver, ¿no tiene nada? No 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 Nos engañaron Yo dije que aquí iban a venir zapatos, ropa Hasta una casa Bueno, miren, esta es la Barbie que Tanto quería Que tanto yo quería Y es la que hace películas Ahí están todas las cosas Porque también se mueven, mira Creo que cuando te convertiste en Barbie No, todavía no estaba esta y te convertiste en las que no se mueven Estaba así A ver, vamos a poner una pose de pilates A ver, cuando yo hacía pilates Cuando yo hacía pilates No, pues esta Barbie ya está más movible Más movible Fuera, 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 fuera Fuera, ahora Pichurrienta juega con la Barbie movible A ver, a ver, sube, a ver, sube la, que monte a pichurrienta A ver, sube la, que monte a pichurrienta Se cayó Así es con esa pichurrienta Muy bien, te gustó mucho esa Barbie Fíjate que si se ve más Como más real Una monita más real Se mueve Hasta sus manos, mira Chequen, chequen chicos Hasta sus manos, mira Como matrimonios Dobla sus manitas A ver, vamos a hacer una pose Vamos a hacer una pose A ver Así A ver si se queda Esta monada como que está un poquito aguada Ellas son lagartijas ¿Eso? Se cae Muy bien A ver, mira Así como se quedó Sí 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 Ok Ok, me gustó mucho esta mona Está bonita Su pelo está más bonito Ok Ok A ver por detrás Le cortaste pelo ¿Estás grabando? Sí No digas nada Es un secreto ¿Tú te gustó la Barbie? Sí ¿Quieres nomás esa o quieres la otra? ¿Qué? De la otra que se mueve No Ok Bueno chicos Esta fue la Barbie que se mueve Sí Está muy, muy padre Ok Amigos y hermosas Espero les haya gustado mucho esta monita Pónganse en los comentarios Si ustedes también la tienen Sí He visto a varias youtubers que las tienen Así que yo creo que ustedes también Varias de ustedes las tienen Y queremos saberlo Recuerden que leemos todos sus comentarios Y les ponemos su corazoncito Porque los amamos Infinitamente Por siempre Y para siempre Besitos Bye Nos vemos en el próximo video Bye, bye Besitos Cortaste pelo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Música Me duele Me duele No digan nada